Converso a esta hora con Marta Erika Alonso, la gobernadora electa del Estado de Puebla. ¿Cómo estás Marta Erika? Gusto saludarte. Hola Juan Carlos, buenos días y por supuesto muy buenos días a todo el auditorio. El año pasado a la una de la tarde con 16 minutos, ¿dónde estabas? Bueno, estaba de trayecto a casa de mi mamá. A ella la habían operado unos días antes por una fractura en el brazo y me tocó prácticamente llegando a su casa. Te tocó en el camino. Sí. ¿Qué recuerdos te generan las horas posteriores a ese terremoto? Bueno, sin duda de muchísima angustia, muchísima incertidumbre de lo que había pasado y de lo que a través de los medios de comunicación nos íbamos enterando poco a poco y de manera inmediata pues nos pusimos a tomar las acciones que nos correspondía desde la trinchera que estábamos en ese entonces para poder ayudar a los ciudadanos. Te lo pregunto porque finalmente te tocará gobernar un Estado que tiene un volcán, un volcán activo, un estado altamente sísmico y después del año pasado lo sabemos mejor que nunca y pues el tema es nunca bajar la guardia. No, no se puede bajar la guardia y menos ante situaciones de la naturaleza que no se pueden prever. Ayer presentó Marta Erika Alonso un programa, el programa se denomina Yo Me Apunto, con este busca obtener las ideas, las peticiones, el sentir de los poblanos para integrar el Plan Estatal de Desarrollo. Por principio de cuentas, ¿qué es un Plan Estatal de Desarrollo? Bueno, es el Plan Estatal de Gobierno, Juan Carlos, te diría, es por ley, todos los gobernadores lo tienen que hacer y son las acciones que vas a hacer a lo largo del sexenio. En este Plan Estatal de Desarrollo, ¿qué me interesa? Que haya la participación activa de los ciudadanos, que ellos puedan emitir su opinión en relación a las diferentes regiones que tenemos en el Estado, dependiendo de donde ellos vivan, para poder, pues de alguna manera, sentirse identificados con las acciones que el gobierno haga a través de este Plan Estatal de Desarrollo que se integrará, como lo acabo de mencionar, precisamente recogiendo las inquietudes de los ciudadanos. Ahora, la parte interesante de esto es la forma, ¿cómo se van a recoger esas opiniones o ese sentir de los ciudadanos? Bueno, se lanzó una plataforma digital, cualquier ciudadano puede acceder a la misma a través de la página de Internet www.yomea.com.mx, desde una computadora, desde un dispositivo móvil. No todas las personas cuentan con un dispositivo móvil o cuentan con cobertura de Internet en sus municipios, por lo tanto, se estarán haciendo brigadas de jóvenes voluntarios que estarán llegando a las principales plazas públicas, mercados, centros comerciales, con unas tabletas para poder recabar la información directamente de las personas. Y también, a partir del mes de octubre, estaremos haciendo foros donde, de manera presencial, estaremos también recogiendo esta información. Es decir, la información se puede proporcionar, yo puedo opinar desde mi computadora en mi casa, desde mi computadora en la oficina, si tengo línea, si tengo red digital en mi teléfono celular, y si no estoy conectado, me podré encontrar en lugares públicos estos chicos con estas tabletas. ¿Te piden algo para dar tu opinión? Me refiero a dejar tu nombre, dejar tu número de credencial. ¿Te piden alguna información de este tipo? Hay que llenar, por supuesto, en la primera parte, como los datos generales, tener un correo electrónico a donde recibir información para también tener conocimiento de cómo va avanzando esta plataforma y las propuestas que se van recibiendo en ella. Hay, por supuesto, la leyenda de protección de privacidad de datos, eso es muy importante. No se pide la credencial del lector. No es necesario que entreguen absolutamente ningún papel, ningún documento. Estarán perfectamente bien identificados los brigadistas con su playera, con su gorra y con un gafete que los identifique como tal. Y básicamente, ¿qué nos interesa? La participación ciudadana. Yo estoy convencida que un gobierno se construye con la participación de todos. Juan Carlos, queremos tener un gobierno donde los ciudadanos participen, emitan sus opiniones, sus críticas, para poder ser tomadas en cuenta y que estas acciones de gobierno sean el reflejo de lo que los ciudadanos quieren. ¿Cuánto tiempo va a permanecer abierta la plataforma? Es decir, ¿cuánto tiempo uno podrá aportar la información o su opinión a la plataforma? Será a partir del día de hoy y hasta el mes de febrero. Estamos planeando tener esta primera etapa que es de aquí a diciembre, con la visita a 100 municipios por parte de los brigadistas. Más o menos recabar información de 100 mil habitantes. Y la segunda etapa será enero y febrero. Marta Erika, ¿cuándo empieza el análisis o la valoración de esa información? Es decir, ¿habrá sin duda un mundo de opiniones, de peticiones, de datos? ¿En qué momento empieza justamente a considerarse, a valorarse esa información para saber qué sí y qué no? Mira, la ventaja de hacerlo digital es que te permite procesar la información de una manera mucho más rápida y eficaz. Podemos tener resultados a partir del primer día, que es el día de hoy. Hoy estarán en el Zócalo de la ciudad levantando esta consulta. Y nosotros, por ley, tenemos que presentar el plan de gobierno los primeros 100 días. Entonces, para cumplir con el requisito que nos marca la ley, estaremos en tiempo para poder hacer el plan estatal de desarrollo de acuerdo a la participación ciudadana. Bueno, pues, si usted ve a estos chicos claramente uniformados con el signo de www.yomeapunto.com.mx, colabore con ellos, contribuya con ellos. Ellos están haciendo un trabajo y es un trabajo que a Marta Erika le va a servir para conformar el plan de gobierno para la próxima administración. Y si usted tiene conectividad, en donde sea, en su casa, en su centro de trabajo, no está por demás que emita su opinión. Al final del día, todos vivimos aquí y todos necesitamos cosas y nos damos cuenta de cosas. Entonces, buscamos solución a estos temas. Así es, Juan Carlos. Esa es la invitación a todos los ciudadanos a que nos ayuden a construir este gobierno que todos queremos. Le agradezco mucho este día a la gobernadora electa del Estado de Puebla, Marta Erika Alonso, su presencia en el programa. Nos seguiremos viendo. Por supuesto. Muchas gracias, Marta Erika. Gracias a ti. Gusto saludarte. Muy buenos días.